Forro Zona naranja pa' Zona naranja pa' Zona naranja pa' Zona naranja Acá de Zona naranja bajado de longjam le anda faltando el respeto a los que ya no están gones cruza el movimiento ahora se puso a cantar por las buenas o las malas los voy a hacer respetar Encontramos niño cheto disfrazado de humildad le falta un poco de barrio pa' hacer calle de verdad a mi un falso rocho no me va a representar porque amigo de los giles no vamos a ser jamás ready 24 7 me levanté reviente traje el silenciador para callar al alcahuete también la soldadora pa' soldarle el ojete vendiendo puro chupo a mucho le falsea de frente no compro ni vendo que diga lo que diga y yo la anoto en el cuaderno estamos rebolados siempre a favor del viento mientras vos pilotea con custodio de nacimiento llegó el tito de veras que la cuenten como quieran como dijo el lodeiro pa' el que vuela hay gomera acá en zona naranja hay uno que la falsea no compren con falso ruchy que le saca la moneda que acá estoy que si quiere tirarme bajo el cierre del pantalón no compro con esos chetos tan re quebrados perdón que no me aguante mas para sacar esta canción que acá estoy que si me esta buscando que pase la dire y voy le caigo bien reviente sin cuchillo ni fierro y a todo su soldado tambien le rompo el poto la cosa de frente organiza un par de cosas despues le falla la gente dice que esta todo piola cuando el soga esta los dientes y se te pega si le servis para hacer unos billetes y me mires borros y ya sabe que mientras sueldo escribo vos te hacen la tare ya no sabian nada bueno vieron como es es falso tu rucheto el soga esta mano poder que acá estoy decile que acá estoy que si quiere tirarme desabrocho el pantalón no compro con los chetos tan re quebrados perdón no me aguante mas para sacar esta canción que acá estoy decile que acá estoy que si me esta buscando que pase la dire y voy le caigo bien reviente sin cuchillo ni fierro y a todo su soldado tambien le rompo el poto guacho te repaso la sanguijuela guacho corta la hocha busquen el significado de la palabra papi y que me tire la goma corta la hocha forro sin berretines corta sato 420 y 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